Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Ase, me la habéis pedido en los comentarios así que aquí la traéis, espero que os rente, como siempre os digo ya sabéis que tengo, os dejo el enlace en la derecha sobre la guía, otra guía que hice de Ase, donde explico las habilidades, en esta me explayo más en las runas y los objetos que son las cosas que cambian, porque Ase no ha cambiado, no ha cambiado ninguna habilidad ni nada por el estilo, así que mirad esa guía si queréis ver cómo funciona Ase y demás y algún que otro consejillo que os pueda dar. Aquí hablamos más de lo que os he dicho, runas, objetos, counters y cómo se maximizan las habilidades y demás, y deciros que en la descripción tengo mis redes sociales y mi canal de Twitch, seguirme que os agradece de corazoncito y poco más que decir chicos, vamos a darle. Así es como se le maximizan las habilidades a Ase, se le maximiza la W, la Q y por último la E, evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16, a nivel 1 la W, a nivel 2 la Q y a nivel 3 la E. Evidentemente se juega con Flash y Heal, porque vais a DC. Estas son las runas principales con Ase, son las runas más utilizadas en el meta actual, y empecemos con precisión, con paz letal, en los 1,5 segundos después de dañar a un campeón, cosa que es muy fácil con ella, por ejemplo, empiezas con la W, ralentizas y de ahí metes la Q. Obtienes un 40-110% de velocidad de ataque según el nivel durante 3 segundos, al atacar a un campeón el efecto se prolonga 6 segundos. Con paz letal te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporal, por eso está tan roto Ase, ¿vale? Está tan rota por el tema de la Q, ya sabéis que la Q terminas disparando súper rápido y una de flechas que te cagas, al final flipas la velocidad de ataque que terminas teniendo con la Q puesta. ¿Y qué pasa, entre la W y eso? Como con la W, Estuneas y Stuneas give-gar lentizas, y con la ulti, Estuneas, a la hora de dar básico te pones ahí a golpear, tutututututututu, y en un momento se te activa con paz letal, y es que flipas. A ver, al atacar el efecto se prolonga 6 segundos, se nota bastante, son 6 segundos en los que das de hostias a a Mansalva. y en una teamfight, sobre todo en let game te viene muy bien porque no tiene mucha movilidad pero que pasa que si tiene mucha velocidad de ataque puedes estar moviéndote de continuo sin parar, la vez que te mueves va golpeando es mucho más fácil, hasta triunfo los asignates existencias, restauran vida y otorgan algo de oro, cosa que viene muy bien leyenda presteza, evidentemente cuanta más velocidad de ataque mejor por lo que os acabo de decir, cuando más velocidad de ataque te hagas con ese mejor por el tema de compad letal, porque puedes sobrepasar y ser límite, así que presteza si o si, golpe de gracia típica runa de ADC, inflige un 8% más de daño en los campeones que estén por debajo del 40% de vida le viene muy bien a campeones pues como hace todo aquel campeón que quite mucho pero aguante poco, golpe de gracia casi siempre porque viene muy bien porque son campeones que están hechos para matar que pasa que si tiene poca vida y le infliges más, es más probable que le mates antes, y si le matas antes gracias a triunfo te recuperas algo de vida así que, perfecto, digamos que hacen una sinergia luego las runas secundarias inspiración, esta calzado mágico te dan unas botas ligeramente gratis y lo bueno de esto es que esas botas te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional ya de por sí, vale, te dan un 10 de velocidad de movimiento cosa que le viene muy bien, ya sabéis que es un campeón que no tiene ningún tipo de salto ningún tipo de dash, no se puede desplazar ni mierdas de esas, vale, es un campeón muy estático, tiene el ulti y te stunea pero es que en sí es un campeón que vale ralentiza pero no saltan así que digamos que cuanta más velocidad de movimiento tenga pues también beneficia bastante de ahí que también se le pille velocidad de acercamiento o tienes un 15% de velocidad de movimiento hacia aliados cercanos con movimiento reducido o sea, si a tu support por ejemplo y está cerca tuya y le ralentizan si tú vas hacia él tienes más velocidad de movimiento cosa que viene muy bien ya sea el support o yo que sé un aliado tuyo, que está ralentizado pues llegas antes a él, ayudarle y lo bueno de esto es que ya no solo eso sino o hacia enemigos a los que les hayas aplicado efecto reducción de enfriamiento de movimiento que diga como la W tú tiras una W, ralentizas el enemigo que es muy fácil dar con la W es muy difícil no darla es que es muy fácil incluso con minions en todo el medio puedes dársela al campeón casi ¿qué pasa? pues cuando ralentizas tienes esa velocidad de movimiento y gracias a eso a lo mejor le puedes meter uno o dos básicos activar tu Q y reventarle a hostias en cero coma a lo mejor yo que sé en una fracción de tres segunditos o todo cuatro le has metido tres o cuatro básicos de gratis más la Q más una W por eso mismo está tan roto velocidad de acercamiento como os dije antes necesita velocidad de movimiento este campeón y evidentemente la chiquitita velocidad de ataque fuerza de atable y en defensa armadura que está la build más utilizada con ASE en el meta actual se empieza con Spade Doran y una poción como siempre cualquier AC y de ahí se le pilla hoja del re arruinado cosa que le viene muy bien ¿por qué? porque te da daño velocidad de ataque y robe vida las tres cosas le vienen muy bien ya sabéis que ASE en early game sí que es mucho de pokear con la W pero tampoco es que se le juegue no se juega muy agresivo con ella hasta al menos no tener nivel 6 no se le suele jugar muy agresivo y suele ser un campeón que espera siempre al jungla aliado a que le ganquee porque gracias a tu ulti como stun es a 1 está muerto 100% lo bueno que es al golpear los ataques básicos se inflige un 8% a la vida actual actual del objetivo como daño físico adicional este ítem está muy roto contra tanques si en el equipo enemigo hay un tanque este ítem es primordial y más con ASE y activa única que inflige 100% de daño mágico a un objetivo y le roba velocidad de movimiento ¿vale? digamos que tú activas este ítem encima de un enemigo y le robas velocidad de movimiento y te la añades a ti cosa que viene muy bien para eso por el tema del CC y esta junto con la runa de acercamiento de movimiento esa que acabamos de leer hace poco pues van digamos que tienen muchísimas inercia esta agrega de Berser cuanto más velocidad de movimiento tengas y de ataque mejor como os dije antes y de ahí huracán de runan esto sí que me encanta con ASE está muy roto ¿vale? está muy muy roto porque 40% de velocidad de ataque 25% de impacto crítico perfecto y 7% de velocidad de movimiento le viene de perlas y que es lo bueno que al usar el ataque básico se disparan rayos a un máximo de dos enemigos cercanos al objetivo y cada uno inflinge un 40% de daño de ataque físico así y de face lo bueno de esto es que ASE le beneficia muchísimo ¿vale? eso de que salgan dos flechitas más y de a dos enemigos que estén al lado si tú das a un enemigo y hay otros dos al lado aunque sean minions da igual les infliges daño para usar líneas está muy bien y además por el tema de su Q viene de perlas y el compadletas de las runas metes unas hostias flipantes golpeas súper rápido te mueves súper rápido y encima salen más flechitas así que oye cosa que le viene muy bien sobre todo a la hora de estar en una teamfight si hay mucho enemigo cerca tú das a uno y a la par sin darte cuenta estás dando a los de alrededor así que viene muy muy bien ¿vale? terminas haciendo una escala de daño de la hostia luego está fielda infinito evidentemente item que se pilla con casi toda ADC ¿por qué? porque te da muchísimo daño y muchísima probabilidad de impacto crítico y lo bueno en la pasiva es que los impactos críticos infligen 225% de daño en vez de 200 se nota un huevazo hacerme caso que entre huracán de runan y esto ya es que flipáis con ella y luego ya más bailarina espectral digamos que te da velocidad como os dije antes velocidad de ataque problema de impacto crítico y velocidad de movimiento se parece mucho al huracán de runan pero lo bueno es que asestar ataques básicos a un campeón otorga forma fantasmal y un 7% de velocidad de movimiento durante 2 segundos todo lo que os dije antes con Naseh velocidad de movimiento reducción de velocidad de movimiento hacia el enemigo y velocidad de ataque todo lo que te ayude a moverte antes y atacar más rápido beneficia así que este ítem le viene fenomenal y lo bueno es que luego tiene salvavidas como todo ADC este es un ADC que es estático no tiene ningún tipo de salto ni deslizamiento ni similar por eso está la pasiva única salvavidas si recibes daño que hace que tuvieras a Ruth con 30% bueno a menos de un 30% obtienes un escudo que absorbe X daño vale 2240 a 600 durante 2 segundos esto viene muy bien por si a lo mejor yo que se te atoca un Rengar en el equipo enemigo o un Kha'Zix te saltan en 0,1 Leblanc te arrebientan el ordo te meten un burst pues gracias a este ítem te pones el escudito se activa solo vale no te lo tienes que poner se activa solo gracias a todo a lo mejor aguantas bastante más y puedes aprovechar ese aguante que la gente nos espera para dar básicos curarte ya de paso a veces al re arruinado y a tu runas y demás y no dejar de dar de hostias vale muchas veces me ha pasado que gracias al salvavidas me ha ayudado a que a lo mejor me sata un Kha'Zix en vez de matarme no me mata le empieza a dar de hostias super rápido y le termino matando yo incluso así que ya sabéis este ítem es primordial más que nada lo digo porque este ítem es primordial por el salvavidas porque hay muchos campeones que te pueden matar en un segundo en 1 o 2 segundos te matan y a lo mejor no tiene la velocidad suficiente o los reflejos suficientes para tirarle la ulti en pleno aire o tirarle la ulti nada más caiga encima tuya así que quieras que no esto te da como un segundo más de reacción por eso mismo es tan importante también este ítem con un Kha'Zix luego tenemos el ángel de la guarda evidentemente este es el típico ítem que se pilla todo ADC vale al final de la partida ángel de la guarda acuérdate te da daño armadura y cuando mueres resucitas en el sitio donde has muerto con un 50% de vida y un 30% de mana vale a los 3 segundos pasa que este ítem tiene enfriamiento tiene 300 segundos o sea si tú tienes este ítem y te matan lo que puedes hacer luego es lo vendes te compras otro objeto y cuando pases en esos 300 segundos puedes vender ese objeto y volverte a comprar ángel de la guarda vale es tan simple como eso así te vuelves a tener esa pasiva pero eso sí a los 300 segundos si tú lo vendes te compras otro y vuelves a comprarte este de igual porque vas a tener ese enfriamiento aún tienes que esperarte esos 300 segundos y luego como objeto secundario he puesto estos dos vale uno es imitar la mercurial esto además de que te da daño y demás esto está hecho porque elimina las debilitaciones de control del adversario encima te da luego velocidad de movimiento un segundo pero es mucho es un 50% esto está hecho por sí justo te stunean lo usas rápidamente este ítem pum y te quitas el stun esto es más que nada por si el equipo enemigo tiene mucho CC si tiene mucho campeón que te está stuneando de continuo no te deja en paz te stunean porque ya sabes que así si te stunean y te revienen y te dan tres hostias te hacen plas 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 y a la mierda así que este ítem contra CC va muy bien y luego puesto recordatorio letal va muy bien contra tanques ya sabéis que siempre hay algún que otro tanque en el otro equipo si hay más de dos pues perfecto porque este le va de perlas y lo bueno luego es que tiene heridas graves para quien no sepa lo que son las heridas graves reduce la curación recibida al enemigo durante estos 5 segundos tú golpeas a un enemigo y ese enemigo se cura menos que si hay una Soraka pues tú golpeas a la Soraka y Soraka se cura menos que yo que sé golpeas a un Twitch pues ese Twitch se cura menos ya sea con la sanguinaria o porque una Soraka le cura da igual Ruces toda curación y lo bueno es que como así tiene mucha velocidad de ataque luego tiene un huracán de runan y el tema de W y tal es muy fácil meter esas heridas graves al enemigo es muy fácil infligirle esas heridas graves esa pasiva que ahora no se me pone no sé por qué coño maldito bub tío ahora vale así que pero bueno este es un objeto secundario esto por si hay mucho tanque o hay un campeón enemigo que cura mucho como una Soraka con un anami o similar o una zona y te está tocando las pelotas pero yo os aconsejo esta build vale en el orden correcto al menos en el meta actual vale estos son campeones que hacen counterase y a los que hace hace counter y estos son otros campeones que hacen counterase y a los que hace hace counter vale contra los que hace son fuerte os pongo campeones de todas las líneas por el hecho de que ya sabéis que al final en mid let game terminéis enfrentándoos a cualquiera ya sea el de top el de mid el de jungla y etc así que siempre es bueno saber contra quien va mal y quien va bien en todas las líneas pero nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo algo al menos es un campeón muy fácil de utilizar es uno de los ADCs más utilizados junto con Miss Fortune y Caitlyn suelen ser son ADC bueno Caitlyn tiene un poquito yo diría que es un poquitín más complicadillo un poquito a lo mejor pero vamos es muy fácil de utilizar así que los que hayáis empezado a jugar como ADCs os aconsejo que utilicéis a ese porque está bastante bien es un cambio que está bastante roto y ya sabéis chicos lo que siempre os digo agradezco el corazón los likes los comentarios respondo todos los que puedo siempre que puedo quizá en un día quizá en un mes pero los tenemos respondiendo vale y como siempre deciros en la descripción tenéis mis redes sociales mi canal de Twitch seguirme en las cuatro cosas se agradecería de corazón como os dije antes os dejo el enlace de mi guía de ASE en la derecha vale la guía donde explico las habilidades y un poco más chicos un placer y hasta el siguiente y hasta el siguiente